Veamos canciones románticas, se llama Niégame Su bombo Antonio Corral dice más o menos así Diles que no sabes más de mí Que soy tu amigo, un conocido Niega por todas las de la ley Que tienes que ver conmigo Jura que no has estado entre mis brazos Que jamás roce tus labios Aunque estén despintados por los besos Que nos damos Niégame, niégame tres veces Como Pedro a Cristo, pero no me dejes Es que es un pecado, tanta tentación Que a mí me da por verte Y de lo que hagamos Que nadie se entere Niégame, niégame las veces Que sea necesario, sea de vida o muerte Porque yo me muero Si tarde o temprano dejo de tenerte Diles que me odias Pa' que no sospeche Que debajo de otros besos Mi caricia Tú me perteneces Música Jura que no has estado entre mis brazos Que jamás roce tus labios Aunque estén despintados por los besos Que nos damos Niégame, niégame tres veces Como Pedro a Cristo pero no me dejes Es que es un pecado tanta tentación Que a mí me da por verte Y de lo que hagamos que nadie se entere Niégame, niégame las veces Que sea necesario si es de vida o muerte Porque yo me muero si tarde o temprano Dejo de tenerte Diles que me odias Pa' que no sospeche Que debajo de otros besos Y caricias Tú me perteneces Vamos, tontos ¡Suscríbete al canal! Gracias.